Música Año tras año celebramos el Día de la Transparencia invitándote a conocer nuestras cocinas Estés donde estés Solo un día al año Todos los días Puertas Abiertas siempre fue una manera de abrirnos contigo Porque estar abiertos es elegir mostrarnos tal cual somos Es estar cerca Es escuchar y entender Es animarse a romper las prejuicios Es evolucionar Ser transparente es mostrar lo que hacemos Por medio de quien hace el McDonald's de todos los días Por eso hoy más que nunca creemos en estar abiertos Abiertos a compartir Abiertos a escuchar Abiertos a ser mejores Porque cuando estamos abiertos la magia sucede Abiertos a todo los 365 días del año Música 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 Gracias.